Qué sospechoso, pero el día de hoy, el vicepresidente Borrero tenía más seguridad que de costumbre. Muy buenas noches amigos, espero que se encuentren muy bien. Y hoy les quiero presentar la respuesta de las bancadas ante la suposición de que se estarían comprando votos en las diferentes bancadas, incluidas las de Pachacútic y la del Correísmo. Vamos a ver inmediatamente de qué se trata. Recuerda amigos, suscribirse para estar siempre informado y seguirme en la página. Salvador Quispe dice lo siguiente. Ante el comentario de Lenín Zarzosa, frente al inicio del juicio político y ante las sospechas de compra de votos por parte de Lazo para salvarse, la bancada Pachacútic mantiene un silencio cómplice, RC y PSC se han pronunciado. Y Pachacútic, ni sí ni no, llevan un silencio que hace sospechar lo peor a todo el país. El señor Quispe dice lo siguiente. La bancada Pachacútic votará por la destitución de Lazo, no hay duda. Ojo a la bancada UNES y la SEIS. Ellos vendieron su conciencia y salvaron a Lazo Guillermo en junio de 2022. Y ahora andan hechos los santos, los pillos. Por más que se bañen con jabón perfumado, pillos quedarán. Y ante esto, el Dr. Granja compartió lo siguiente acerca de una posible extorsión con los votos. El que presume de político pulcro y serio, sirviente de quién era. ¿Dónde aprendió todas esas mañas? No tengo más preguntas, su señoría. Este es el comunicado de la SEI y Aliados. Extorsión y compra de asambleístas. La posta ha denunciado una supuesta negociación del gobierno para adquirir los votos de dos asambleístas de la bancada del PSC. A fin de que no voten por la destitución del presidente Lazo en el juicio político. Hace rato conocemos de esa intención. Y pininos de abordaje pirata. No es una negociación. Es corrupción en dos direcciones. Una que constituiría peculado. Comprar votos con cargos públicos y partidas presupuestarias dirigidas a terceros. Por supuesto con dinero del Estado. Otra tan ruin e inmoral como la primera. Extorsionar asambleístas quitándoles la seguridad que los protege de amenazas criminales. El presidente de la república lo sabe todo. De avanzar a estos ilícitos le quitaremos la máscara a quien mueve los hilos y los emisarios. El que presume de político púlcuro y serio quedará como lo que es. Un ambicioso comprador y extorsionador de asambleístas. Confiamos en todos los integrantes de nuestro bloque legislativo. Pero de concretarse alguna actitud deleznable. Conocemos perfectamente lo que vamos a hacer. Esa fue la respuesta del PSC ante lo que estaba circulando en las redes sociales sobre la supuesta compra de conciencias y compra de votos. Amigos, todo parece indicar que hasta en Carondelet ya se han dado cuenta que el juicio político no se va a detener por nada del mundo y que los votos ya estarían. La bancada UNES seguramente todos sin excepción darán su voto. La bancada del PSC está titudiante. Quizás uno se baje de la camioneta. La bancada de Pachacuti, viendo todo el panorama y la reputación que tienen. Ellos dicen, mediante Kishpe y otros asambleístas, que sí van a votar por la destitución del presidente. Pero, suponiendo o no, o haciendo cálculos, me imaginaría que unos dos darán su brazo a torcer. Pero lo sospechoso aquí es lo que dije al inicio del video. El vicepresidente Borrero tiene más seguridad. Y todo esto hace suponer que solo es cuestión de tiempo que sea el nuevo presidente de los ecuatorianos. Ni en las peores pesadillas de Villavicencio se podía haber imaginado él que ocurriese algo así. Y escuchemos algo muy extraño que sucedió con Fernando Villavicencio y el caso El Gran Padrino y este juicio político. Villavicencio llegaba, según lo dicen las bitácoras de Carondelet, exactamente a reunirse con Guillermo Lazo los mismos días en que llegaba Hernán Luque Lecaro. Es evidente que cuando el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional dice, yo tenía conocimiento del informe León de Troya, tenía conocimiento, pero no hice un escándalo, como lo hago cuando... No denunció. No denunció, como lo habría hecho cuando se entera de cualquier cosa, porque pestañea Correa, ¿no es cierto? Porque Correa se rasca la cabeza, denuncia. Pero cuando se entera de algo tan grave como el informe sobre la mafia albanesa en Ecuador, se queda callado. Hace un montón de meses. Y dice, le fui a contar al presidente Lazo, y el presidente Lazo me dijo que ya conocía, que ya había llegado el otro Fernando a pedirle cargos y que lo había mandado con viento fresco. Pero mira, mira, mi querido, déjame claro, las declaraciones inoportunas de Villavicencio, que es bastante torpe, ok, lo hemos notado, son los que terminan bombardeando el gobierno de Lazo. Exactamente, amigos, Villavicencio, Caputi y Nostrosa, ya todo el mundo ha abandonado al presidente Lazo. Es solo cuestión de tiempo, amigos. Este juicio político, de momento, cogerá aires para el Ecuador. Y yo, sinceramente, no creo que Borrero se atreva a hacer lo mismo que el presidente Lazo. Haciendo referencia con esto a la gestión que ha realizado con el país. Bueno, amigos, eso fue todo por este video. Me puede dejar su opinión en la caja de comentarios. ¿Usted quiere que el Ecuador ya tenga un cambio urgente? Sí o no. Nos vemos en el siguiente video. Y es cínico eso, porque el drama que hemos vivido y la espantosa muerte, porque a mí me puso contra la pared enterarme del asesinato de las cuatro personas en Punta Blanca. Punta Blanca queda al ladito de Punta Barandúa. ¿A cuántos minutos está? De su casa a 30 segundos en auto, a un minuto máximo en auto, en bicicleta a cinco minutos y caminando diez. Cerquita, al lado de Punta Blanca, que es enorme porque tiene como siete entradas. Ustedes han ido por ahí, yo voy con frecuencia por ahí porque me gusta la playa, no lo voy a ocultar. ¿Cuál es el pecado de que te guste la playa? Al ladito de Punta Blanca está Punta Barandúa, en donde tiene su caserón el presidente de la RACU. Al ladito está Punta Blanca y que la policía nos venga a decir ahora, no sabían dónde estaban. Y lo han sabido las redes de narcotráfico y todo este lenguaje brutal, violento que se utiliza, cuando eres tomado por esa lógica. Y lo que los narcotraficantes son, Don Ida Giza, Rafael Correa y Jaime Nebot. Cuando hemos asistido a ese drama del padrino, del león de Troya, del caso Encuentro, no resuelto. Y que lo último que hemos vivido es el asesinato de esas cuatro personas. Y que lo último que hemos vivido es el asesinato de narcotráfico y el asesinato de narcotráfico y el asesinato de narcotráfico y el asesinato de narcotráfico. Y que lo último que hemos vivido es el asesinato de narcotráfico y el asesinato de narcotráfico y el asesinato de narcotráfico.